Gracias por suscribirte. El príncipe Harry aparece por primera vez, y con una sonrisa, desde la hospitalización de Kate. El príncipe Harry asistió el viernes 19 de enero a una entrega de premios en Beverly Hills. Fue su primera aparición pública desde la hospitalización de su cuñada Kate Middleton y el anuncio de que su padre, el rey Carlos III, sería operado. A pesar de las malas noticias, el príncipe Harry sigue sonriendo. El marido de Meghan Markle fue homenajeado como leyenda viva de la aviación el viernes 19 de enero, por su pasado como copiloto de helicóptero y tirador en el ejército. Según la prensa británica, el nombramiento del príncipe enfureció a algunos soldados que lo consideraron inmerecido. El duque de Sussex subió al escenario para recibir su premio de manos del actor John Travolta. Ante su público, recordó cómo la estrella de Gris conoció a su madre, la Edidiana, en una cena en la Casa Blanca en 1985. Yo solo tenía un año cuando usted bailó con mi madre en la Casa Blanca. Y ahora mírenos, le dijo al actor estadounidense de 69 años. Posando con el príncipe Mario Max Schaumburg, lipe primo lejano de la reina Margarita II de Dinamarca durante la ceremonia. El príncipe Harry era todo sonrisas. En ningún momento mencionó las preocupaciones médicas de su familia. La larga e inesperada hospitalización de su cuñada Kate o la próxima operación de próstata de su padre, el rey Carlos III. Su esposa Megan, que debía asistir, tuvo que marcharse al final. El motivo. Uno de sus hijos cayó enfermo. Está claro que la familia real no goza de la mejor salud.